Esta es la leyenda de un viajero, impulsado por un poder ancestral. Avanza impulsado por la esencia misma de la aventura, desafiando los límites de lo posible. Despierta la conexión con las fuerzas primordiales de la naturaleza. Resonando con la majestuosidad de los dioses antiguos. Y con el Taka como guía y tu alma como brújula, sé ese viajero con espíritu indomable. Habena más de la fuente. En la fuente.